Vamos a hablar de fútbol, sobre todo de fútbol femenino y un equipo como es el equipo de Medina y Comarca que sinceramente, bueno, pues después de todo lo que está aconteciendo con el estado de alarma, la pandemia y ahora la situación pues no sé qué va a pasar la próxima temporada. ¿Quién mejor que su presidente, Paco Jiménez, para que nos cuente el futuro del club? Paco, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. En este caso estás acompañado por una futbolista que tiene una proyección impresionante como es Ainhoa Sánchez. Ainhoa, buenas noches. Bueno, ¿contenta Ainhoa por ser una jugadora de la categoría infantil prácticamente y que vas a dar el salto a una categoría muy superior? ¿Contenta o no? Sí. ¿A ti por qué te gustan los fútbol? A ver, cuéntanos. Pues no sé, me gusta porque sí, porque en plan estás con tus amigas y pues... ¿Y de qué habláis con tus amigas? ¿Habláis de fútbol o de qué? Pues sí, de todo. ¿De todo? Sí. ¿Ellas qué dicen? ¿Ellas también juegan al fútbol o no? Sí. Entonces, bueno, pues si jugáis todas al fútbol, bien, pero... ¿Alguna amiga que no juega al fútbol tienes? Sí, muchas. ¿Y qué te dicen? A ver. Nada. Juga a cosa. Juga a cosa. Están contentas de que juegues en el club, ¿verdad? Bueno, Paco, cuéntanos un poco qué va a pasar el futuro del equipo de Medina Comarca, puesto que lleváis prácticamente cinco meses sin tocar bola, nunca mejor dicho, y de momento la cosa va para largo o no. La verdad que sí, que va para largo, porque toda la última decisión la va a tomar la Junta de Castilla y León. Por parte de la Federación Territorial de Castilla y León han tenido reuniones con la Nacional en Madrid y de las tres posibilidades que se estaba barajando para comenzar el fútbol, no solo femenino, sino el fútbol amateur masculino y femenino, que eran diciembre, enero o marzo, al final decidieron que sea cada comunidad autónoma la que decida cuándo y en qué condiciones se va a empezar el fútbol amateur. Por lo tanto, estamos a expensas de que la Junta de Castilla y León marque una fecha y marque un protocolo para empezar. ¿Qué ha supuesto para vosotros este parón que habéis tenido? Pues ha supuesto, no un desánimo, pero sí una bajada de brazos, diciendo, hemos estado luchando por patrocinadores, hemos estado luchando para que el fútbol femenino en la comarca de Medina y Medina crezca, y de repente es un frenazo en seco. Un frenazo para las mayores, el mayor frenazo ha sido para las alevines, el equipo Alevín Frutimesa llevaba una proyección fantástica, y de repente se han quedado las niñas paradas. Sobre todo por eso, la incertidumbre de qué sucederá, porque tenemos una cosa clara, hemos tenido reuniones con la Junta Directiva vía online, internet y tal, y sabemos que si paramos el fútbol un año, por nuestro propio, porque no podemos asumir las condiciones que nos marca la Junta de Castilla y León, el fútbol femenino en la comarca de Medina y Medina se puede venir abajo, y queremos seguir adelante con todo nuestro empeño. O sea, ¿pensáis que por un casual, si paráis un año, desaparece a lo mejor el fútbol femenino? Sí, puede llegar a desaparecer, porque muchísimas niñas quieren seguir jugando y se buscarían un nuevo equipo en otro sitio, puede ser las de Arevalo, se pueden ir a Ávila, estas chicas que quieran jugar se pueden ir a Sampío, a Parque Sol, Simancas va a hacer un equipo nuevo de fútbol femenino, y por eso tenemos la intención de luchar con niñas y dientes este proyecto. Oye, ¿qué habéis visto en Ainhoa para que sea una jugadora de categorías, base prácticamente, y de ese otro primer equipo? ¿Qué habéis visto? Pues mucha fuerza, muchas ganas, es el primer año que está jugando a fútbol Ainhoa, y ha puesto unas ganas y unas fuerzas increíbles, increíbles, bueno, de comerse a los chicos de su edad, se los ha comido con patatas, y creemos que es el momento de dar el salto al fútbol mayor, al principio la va a costar, porque va a competir contra sus propias compañeras, que tienen más años por un puesto en el equipo, y después contra rivales, que pueden ser rivales de 27, 28, 30 años, y ya va a tener 13 añitos. O sea, que la duplican en edad, ¿no? Sí, pueden ser hasta su madre, muchas veces lo digo yo, pueden ser hasta tu madre, pero confiamos mucho en ella, tanto la directiva como sobre todo el cuerpo técnico confían muchísimo en Ainhoa. Oye, ¿no te da miedo jugar con jugadoras tan mayores Ainhoa? ¿Pensar que te doblan en edad? ¿No te da miedo? Pues sí, yo en un principio no quería jugar con ellas, pero luego pues me han metido que no va a pasar nada. ¿Y cuál es tu puesto en el equipo? ¿Dónde juegas tú bien? Defensa. ¿Defensa? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué no te gusta más meter goles en la delantera del equipo? Que parece que siempre tiene más protagonismo el que marca los goles, ¿no? Siempre nos acordamos más. ¿Quién ha marcado el gol? Que no una buena... cortar un buen contraataque, ¿no? Ya, bueno. Defensa, ¿qué parte te gusta jugar la defensa? Lateral derecho. Lateral derecho. Sí. Y antes te recomendabas que eres del Madrid. Entonces, por ejemplo, como si fueses... ¿Quién? A ver. ¿Quién del Madrid juega en ese...? No sé. ¿No sabes quién del Madrid juega por una parte...? No, porque no me gusta ver el fútbol en ese tipo. Sí. Bueno, te sitúas en defensa, pero también puedes jugar en otro puesto o no? Sí. ¿O lo tuyo es la defensa...? Sí, medio centro. Medio centro. Sí. ¿Qué es lo peor, los entrenamientos o no? No. ¿No? O sea, que te gusta igual ir entrenando que jugar. Sí, sí. ¿Y el día del partido qué tal lo llevas? ¿Qué tal lo pasas el día del partido? ¿Con muchos nervios todo el día o no? No, lo paso por el día antes. ¿Por qué? Pues no sé, por los nervios. ¿Tú qué notas? Que, por ejemplo, esas edades los días antes y previos al partido es cuando...? Sí, es una mezcla, yo noto una mezcla como de nervios, de emoción, el gusanillo ese que tienes en el estómago, sobre todo las alevines, el equipo alevín-frutimesa ha tenido un año de sueño para ellas, de empezar en un principio, pues bueno, renqueante y ya cuando ya suspendieron la liga llevaban tres partidos ganando, pero haciendo un juego fantástico, fantástico. Y yo creo que es esa mezcla de nerviosismo, de, no sé, de gusanillo, de jugar el partido, bueno, ha habido niñas, pero bueno, que siempre tienen que descartar alguna, a la que descartan el sofocón, a llorar. Claro. El próximo año, la próxima temporada, ¿cuántos equipos va a contar el club? Seguimos contando con las mismas secciones, vamos a tener una sección alevín, alevín y otra sección senior que va a jugar en segunda regional femenina. O sea, alevín y senior, ¿no? Sí, ahora mismo no tenemos todavía capacidad o un número de niñas suficiente para crear una sección infantil, necesitaríamos unas 18 niñas, 17, y es imposible. Por lo tanto, siendo alevines, las toca saltar directamente al señor. En las circunstancias nos toca vivir en Medina, por la población, por todo, y bueno, a expensas y a trabajar para secar en adelante más secciones. ¿Los entrenadores de los equipos van a ser los mismos o va a haber un cambio? Los mismos. ¿Qué son? ¿Quién son? Ángel Mediero va a seguir llegando al equipo alevín Frutimesa. Le va a acompañar el entrenador de porteros, que es Navas, que entrena al señor y a las porteras del Frutimesa. Y el equipo mayor le va a llevar Johnny Mediero como entrenador, segundo entrenador Ángel Mediero y ayudante técnico Juan Carlos. Y me acuerdo, hace justamente un año por estas fechas, preparando el partido de ferias. Estamos aquí hablando ya, que quedaría nada, una semana para el partido de ferias, y había unas ganas de presentarse en Medina, jugar contra el equipo de Valladolid, que es el Parque Sol. Pues este año estaríamos preparando el primer trofeo de diputación femenino que le íbamos a celebrar en Medina. El 28 y 29 de agosto íbamos a congregar en Medina el primer trofeo de diputación, como lo hacen las secciones mayores de fútbol masculino, lo iban a hacer en Medina. Iba a venir el Parque Sol, el Parque Sol grande, el que juega en el reto Iberdrola, iban a venir el Sampío, iban a venir el Lince. Vamos a estar todos los equipos aquí de la provincia de Valladolid jugando el primer trofeo de diputación, y por las circunstancias, pues esperemos que Federación, porque la que elige sede de este trofeo es Federación. Y Federación de Castilla y León, se acuerde que no se pudo celebrar en Medina, y la primera vez que se celebre tiene que ser Medina. Hombre, yo sé que tú, Paco, vas a hacer todo lo posible, porque no se olviden que en el 2021 Medina va a acoger el primer trofeo de diputación de fútbol femenino. Sí, además, también tenemos a nuestro alcalde, a Guzmán, que apuesta fuerte por el fútbol femenino, y nos ayuda, y en este aspecto tiene un doble rol dentro de la alcaldía y siendo diputado provincial. Ay, no, a ti, por ejemplo, en un futuro, ¿dónde te gustaría terminar jugando? ¿Siempre en Medina, en el equipo de Medina, o dar un salto a algún equipo, hombre, pues con más tirón, así a nivel nacional? Pues en principio quiero seguir en el femenino, y luego, pues, si está la oportunidad de ir a otro equipo mayor, pues iría. Pero de momento no tienes así en mente decir, quiero terminar en el equipo de... Bueno, el Real Madrid tiene el equipo... Sí, sí, tiene una sección femenina. Sección femenina, ¿no? O sea, que en el Real Madrid, por ejemplo, ¿te gustaría terminar o no? En principio no, de momento no. ¿Te gusta más estar en Medina, verdad? Que te lo pasas bien, pero supongo que es el fin, es divertirse, ¿verdad, Paco? Estas edades, pues divertirse. Sí, tienen que divertirse, pasarlo bien, aprender y estudiar, pues es fundamental estudiar, porque del fútbol puede ser un complemento al estudio, pero no van a vivir del fútbol. Ahora mismo el fútbol femenino es muy difícil, no siendo que juegues en el Madrid, o en el Barcelona, o en el Atlético de Madrid, sí, pero puede ser un complemento. Yo, mira, hoy estaba hablando con Santos en el Parque de Sol y me ha dicho que varias jugadoras están ya para punto de irse con una beca a Estados Unidos. Pues es una oportunidad que te puede ofrecer el fútbol, de decir, bueno, a lo mejor una familia normal no puede pagar los estudios de su chica o de su chavala en Estados Unidos, y el fútbol te paga la universidad y vas allí a estudiar. Pero tiene que ser un complemento a los estudios, es fundamental que estudien. Para vosotros los primeros estudios y luego ya el fútbol. Y luego el fútbol, y sobre todo el fútbol tiene que ser fútbol que las haga felices. Yo lo que siempre he dicho, si a una futbolista no la conseguimos hacer feliz, ya sea por parte de la directiva, una decisión, hombre, muchas veces cuando esto vaya creciendo, se va a tener que tomar decisiones. En el equipo mayor hay 22 fichas. Si llega un momento que tenemos 28 niñas, hay 6 que se tienen que quedar fuera. No significa que se quedan fuera de jugar al fútbol, van a poder venir siguiendo a entrenar, pero no van a tener ficha para competir, porque Federación solo nos deja 22 fichas. Y sobre todo tienen que buscar ser felices. Si no son felices, hemos fracasado. Y ahora mismo, por ejemplo, si alguien, alguna jovencita quiere jugar al fútbol, ¿tienes sitio en el equipo? Sí, sí, hay sitio, sí. Tanto en el mayor, no sé si tenemos 17, 17, 18 fichas. Recientemente nos ha llamado una mamá de una niña de Nava y nos ha dicho que está interesada. Nos hemos quedado telefónicamente de hablar cuando empecemos para que venga, vea el ambiente, haga las pruebas, etcétera, etcétera. Pero si en un principio sí hay sitio. Cuando no haya sitio por las circunstancias, porque esto va creciendo, igual que en el Alevín hemos empezado con 13 y ahora ya casi tenemos el cupo hecho. Pero bueno, ya llega el momento de tomar las decisiones que van a ser más complicadas. Paco, el nombre es Medina Comarca. ¿Por qué? Pues porque hay muchas jugadoras que no son de Medina, ¿no? Hay jugadoras que son, me comentabas, de Cervillego. ¿De dónde es Cervillego? Por ejemplo, de las Alevines tenemos de La Seca, de Cervillego, de Rueda, de Pozal de Gallinas. Pues se me olvida lo de algún pueblo. Y de las mayores pueblos tenemos de Alevalo, hemos tenido de Olmedo, hemos tenido de Pozal de Gallinas. Tenemos jugadoras de varios pueblos. Por eso es Medina y Comarca. Porque lo que siempre hemos dicho, el fútbol femenino tiene que ser, no puede ser solo Medina, le tiene que acompañar a la Comarca. La Comarca es fundamental para Medina en todos los aspectos. Vemos que tiene la equipación, viene con la camiseta Ainoa, Frutimesa, y el primer equipo Medina-Ciudad de Muebles. Medina-Ciudad de Muebles. ¿Vais a cambiar de sponsor o lo van a continuar? Con Frutimesa vamos a continuar, porque el acuerdo era dos años y vamos a continuar. Y en Ciudad de Muebles estamos en expensas a ver cuándo vamos a empezar, porque el año pasado cortamos en un mes de marzo. Bueno, te estamos esperando a ver cuándo vamos a empezar, pues para hablar con ellos y ver las distintas posibilidades. Nosotros comprendemos de que la situación económica ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, pero bueno, vamos a esperar que confíen en nosotros Ciudad de Muebles, sobre todo porque ya asocian el fútbol femenino en Medina con Ciudad de Muebles. A mí me llaman desde Valladolid y me dicen, oye, ¿eres el presidente de Medina-Ciudad de Muebles? Y digo, pues sí, desde el fútbol sí. Ainhoa, durante este estado que hemos estado todos en casa, confinados, ¿has hecho algo de deporte o no? Sí. ¿Estabais en contacto con todo el equipo? Sí, siempre hablábamos. ¿Y qué comentabais? Pues nada, cosas de qué hacíamos y poco más. ¿El entrenador os ponía alguna tabla, algún ejercicio para hacerlo? Sí, nos mandó unas cuantas. O sea, que no han dejado de estar activas, ¿no? No han dejado nada más. Yo creo que con estas edades, las mayores a lo mejor se han dejado un poquito más, pero con estas edades llevan el fútbol en el corazón, en la mente y en las piernas. Están por el rato pensando en fútbol. De momento, ¿no hay entonces una fecha para que se junten todas a entrenar? Nada. Nada, de momento nada, ¿no? Nada. Se puede hacer pruebas individuales presentando un protocolo al ayuntamiento, un protocolo de actuación que es muy sencillo. Es decir, entra cada jugador individualmente, no puede haber contacto con otros jugadores, haces unas pruebas individuales de control de balón, etcétera, sale el jugador y desinfectas. Pero lo que es un entrenamiento colectivo no se puede. Y después, el último protocolo que nos había mandado Federación, si empezáramos, los entrenamientos serían a puerta cerrada. Solo podrían acceder las jugadoras. En el acceso de las jugadoras tendríamos que tener un control de temperatura por parte del club. Aquellas jugadoras o cuerpo técnico que superasen una temperatura les deberían ir a casa. Y en los partidos teníamos dos opciones, o jugar a puerta cerrada o jugar a puerta abierta. Nosotros en junta directiva decidimos que queríamos jugar a puerta abierta. Porque creo que si jugamos a puerta cerrada, padres que quieren venir a ver a sus hijas, ya sean de León, ya sean de Burgos o los propios padres de Medina, dejan a su hija y se quedan fuera sin verla. Al decidir jugar a puerta abierta, el protocolo es el siguiente. Se tiene que tomar temperatura a todos los espectadores que vayan a entrar al recinto. Solo va a haber una puerta de entrada, se toma la temperatura, y todos tienen que venir con una hoja, con una declaración jurada, diciendo que en los últimos 15 días no ha tenido síntomas, no ha tenido contacto con una persona que haya estado infectada por el COVID-19, y después habría que recolocarles con una distancia de seguridad. Ese es el último protocolo que nos había mandado Federación. Pero como ahora va a decidir la Junta de Castilla y León cuándo y en qué condiciones se empieza, pues no. ¿Qué comentan los demás presidentes? Me imagino que estás en contacto con otros. Sí, estoy en contacto con ellos. Pues están todos con esa incertidumbre, podemos decir, de cómo empezar y cómo se va a empezar. La verdad que es complicado. Yo estaba hablando con José Julio, con Kiko del Cmedinense, y estamos todos, esta mañana estaba hablando con Santos, el director técnico de Parquesol, que es el equipo más potente de Castilla y León de fútbol, y pues está lo mismo. Pues es una situación complicada, porque además hay unas guerras internas en Valladolid, de jugadoras de San Pío que se quitan unas a otras, tienen un lío tremendo. Y se lo he dicho, digo, a Medina dejarnos, no nos toquéis jugadoras. Cuando las jugadoras estén hechas, venir a por ellas, pero ahora que adelantáis con cogernos a una jugadora para llevarla al Parquesol y que esté en el banquillo, no va a progresar, dejarla que progrese Medina. Digo, estáis haciendo flaco favor al fútbol femenino en general, quitando jugadoras de Medina. O sea, cuando aquí tienen minutos, y el momento que tengan minutos y hayan progresado, ya pueden dar el salto, lo que decía Inoa, y bueno, yo juego de momento en Medina. El día de mañana, cuando esté hecha, pues juega en el Sampío, en el Parquesol, en el Olímpico de León, o donde sea, pero de momento vais a hacer un flaco favor al fútbol femenino si rompéis la sección de Medina llevándoos jugadoras. Pero ahora mismo, Medina del Campo es un equipo fuerte dentro de lo que es la provincia, y por lo tanto ponen el ojo, ¿no? Sí, bueno, tenemos jugadoras muy atractivas a la hora de jugar, y yo comprendo, pero son jugadoras, pues eso es lo que te he dicho, Inoa con 13, a Nitos, perdón, jugadoras con 15, 16, ¿para qué te las vas a llevar a un primera nacional y a lo mejor no van a jugar los minutos necesarios? ¿Y sabe lo que va a suponer? Va a suponer que la niña se va a cansar de viajar, de estar en el banquillo, y al cabo de año va a decir, dejo el fútbol. Y van a hacer un flaco favor al fútbol femenino. Por eso les pedimos que lo dejen, que la fruta madura por su tiempo, por su peso. Inoa, la temporada pasada, ¿qué os recuerdas de ella? A ver, ¿algún momento bueno, algún partido bueno recuerdas o no? Pues sí, bastantes. Por ejemplo, a ver. Al principio de la temporada empezamos un poco mal, pero luego nos fuimos acostumbrando y, pues bien. Sí. Sí. O sea, para ti ha sido una buena temporada. Sí. O sea, firmarías que la próxima sea igual. Pues sí. Lo que pasa es ya con el equipo, con el primer equipo, ¿eh? Sí. Sí, sí. O sea, Inoa, mucha suerte, muchas gracias. Paco, te deseamos mucha suerte a ti, porque la suerte que tú tengas la va a tener el equipo de fútbol femenino de Medina. Por lo tanto, hay que animaros. Habéis dado el primer paso que ha sido de arrancar. Mira lo difícil de mantenerse y encima con estas circunstancias, que no sabes qué va a pasar, el sponsor que, hombre, la situación económica no es la misma hora que hace un año. Y todo ello, pues, va a acondicionar un poco la temporada, ¿verdad? Sí, la verdad. Y quiero dar las gracias tanto a vuestra cadena y especialmente a ti, Javier, porque en estas circunstancias difíciles has sido tú el que nos has llamado y has dicho, oye, venid para acá, que hay que mantener esto en el cadenero. La verdad que muchísimas gracias. Estaremos eternamente agradecidos con vosotros. Pues cuando sepamos algo más, que ya nos puede decir, vamos a comenzar tal fecha o novedades, por supuesto, que estaremos en contacto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias, Ainoa, mucha suerte. Gracias. Gracias.